Yo no he perdido la fe, yo sé que llegaré Yo no he perdido la fe, la fe, la fe Por esto es que yo vivo y moriré Yo no he perdido la fe, tengo la esperanza en mi libreta Tengo mil canciones incompletas Tengo que este corazón que llegará a la meta Es que entre mis manos yo cargo la receta Que este corazón bandido, que nunca se dio por vencido Filme se mantiene en el camino, Dios ha bendecido Con este ritmo y su sonido, gracias al talento concebido Mi corazón está latiendo a mil por hora La rima dispara cual pistola Y nunca se atora La pista devora Mi corazón está latiendo a mil por hora La rima dispara cual pistola Y nunca se atora La pista devora Esto se llama música Esto se llama música Es lo que alberga mi alma Me brinda la calma Esto se llama música Es lo que me hace soñar y no querer despertar Esto se llama música Es lo que alberga mi alma Me brinda la calma Me brinda la calma Esto se llama música Es lo que me hace soñar y no querer despertar Yo no he perdido la fe Tú quieres que te diga por qué Porque yo me decidí y me levanté Yo me la busqué Y aunque a veces no encontré Sigo apostando que pronto llegaré Este ritmo ha permitido Que derroche contenido En base a la experiencia que he vivido No se ha sometido Ni se someterá Él está dispuesto a gritar libertad Y es que yo, yo, yo Quiero vivir por el rap Morir por el rap Yo no sé tú Pero yo, yo, yo Y si es de esto mi hogar Y no me pienso mudar Oyerlo bien Y es que yo, yo, yo Quiero vivir por el rap Morir por el rap Yo no sé tú Pero yo, yo, yo Y si es de esto mi hogar Y no me pienso mudar Esto se llama música Es lo que alberga mi alma Me brinda la calma Esto se llama música Es lo que me hace soñar Y no querer despertar Esto se llama música Es lo que alberga mi alma Me brinda la calma Esto se llama música Es lo que me hace soñar Y no querer despertar Nunca, jamás Déjeme soñando despierto Fuera de la realidad Lejos de la gente y su maldad Aunque esto parezca algo incierto Lo único cierto es que el hipa nos trajo felicidad Yo no he perdido la fe Yo sé que llegaré Yo no he perdido la fe La fe, la fe Por esto es que yo vivo y moriré Yo no he perdido la fe Yo sé que llegaré Yo no he perdido la fe La fe, la fe Por esto es que yo vivo y moriré Por esto es que yo vivo y moriré Es que yo vivo y romga y moriré